Sabes que te quiero, sabes que te adoro, porque eres el único que te invita Quédate conmigo, quédate a mi lado, que si me dejo, pase a morir Sabes que te quiero, sabes que te adoro, porque eres el único que te invita Quédate conmigo, quédate a mi lado, que si me dejo, pase a morir ¡Arriba, vamos! Irbas fuertes, fernas, arriba ¡Arriba, vamos! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuerta, vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! Un rey esta andra y profesional es tu límite Me da que esto te vayas a mordir Esa percaría es de su tremendo Me da que esto te vayas, te lo suplico Me da que esto te vayas a mordir Esa percaría es de su tremendo Me da que lo traje de otra herida Sabes que te quiero, sabes que te adoro Eres el único modo de vivir Me da que esto te vayas a mordir Solteras, solteras, arriba Solteros, arriba Solteras, arriba Solteros, arriba Un, dos, vueltecita Un, dos, vueltecita Un, dos, vueltecita, mamacita Te digo, mi cabrón Te digo, mi cabrón Me da que esto te vayas a mordir Y yo te pido por favor, cante conmigo y para siempre Dice, te pido por favor, que no te lo hagas por este mandador Y yo te pido por favor, cante conmigo y para siempre Misquilla, 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 misquilla Y esa voz ya de todas las mujeres Oye, Pauas, oye, Pauas, oye, Pauas Tú fuiste muy malo conmigo, tú fuiste sincero conmigo Haciendo el sentimiento, yo ando rozando a mi bebé Tú fuiste muy malo conmigo, tú fuiste sincero conmigo Haciendo el sentimiento, yo ando destrozando a mi bebé ¿Cómo dice? Estoy tomando Para poder estar en mi bebé, en mi bebé, en mi bebé, en mi bebé Y yo ando destrozando a mi bebé Los brazos, arriba Los brazos, arriba Los brazos, arriba Y yo ando destrozando a mi bebé, en mi bebé, en mi bebé, en mi bebé, en mi bebé Y yo ando destrozando a mi bebé, en mi bebé, en mi bebé, en mi bebé Buena cintura, Laura Truces Y lloraré, tomaré, repite mi la calma de usted Y lloraré, tomaré, para matar a este dolor y mi amor Y lloraré, tomaré, repite mi la calma de usted Y lloraré, tomaré, para matar a este dolor y mi amor Poderosamente en mi corazón, así canta y encanta Mariclo Gómez, tu cantautor internacional Mueve la cintura, mueve la cadera, mueve la cintura ¡Santiago! Anda diciendo que quiere dejarme, anda, 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 que quiere amar ya dice Que se vaya, que se vaya, que se vaya de una vez que no voy a hablar Anda diciendo que quiere amar ya dice Anda, 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 que quiere darse Que se vaya, que se vaya, que se vaya de una vez que no voy a hablar Él pensará que yo voy a sufrir, él pensará que yo le voy a tocar, que se vaya, que se vaya, que se vaya de una vez que no vuelva. Él pensará que yo voy a sufrir, él pensará que yo le voy a tocar, que se vaya, que se vaya, que se vaya de una vez que no vuelva. Mujeres arriba, mujeres arriba, mujeres arriba. Mujeres arriba, mujeres arriba, mujeres arriba. que se vaya 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 de una vez que no puedo pensará que yo voy a sufrir y pensará que yo me voy a robar que se vaya que se vaya que se vaya que se vaya de una vez que no puedo pensará que yo voy a sufrir y pensará que yo me voy a robar que se vaya que se vaya que se vaya que se vaya de una vez que no puedo ¡Saludos Julio! ¡Feliz cumpleaños! ¡Solteros! 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 ¡Arriba! ¡Solteros! ¡Arriba! ¡Solteros! ¡Arriba! ¡Muévete chiquita! ¡Feliz cumpleaños! 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 La puerta de chica se le rica Los brazos, los brazos arriba Los brazos arriba Los brazos arriba Vuelta, vuelta, vuelta Vuelta, vuelta, vuelta Vuelta, vuelta, vuelta Vuelta, vuelta, vuelta Rosa chiquita ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Esa ronquita Segundo Segundo Porque no llego Segundo Segundo La puerta de chica se le rica La mancha Más alegre La mancha Más alegre La mancha Más alegre Salud, salud Lo bailas tú 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 Eeeh Eeeh Lo bailas tú Cintura, cadera, cintura, cadera, con un gato chachi con el niño, sigue el ritmo, sigue el sabor, la canta autora del amor, Marino Jómez. Porque tuvo que terminar nuestro romance, porque tuvo que morir nuestro amor, sin ti tanto nuevo, hasta que se morirá, porque el falso de mi vida mataste la vida. Porque tuvo que terminar nuestro amor, sin ti tanto nuevo, hasta que se morirá, porque el sol y mi vida mataste la vida, porque el sueño de ilusión no sona la vida. Como el ritmo de su lado se esconde, cuando el sueño de ilusión no sona la vida. ¡Solteras! ¡Solteras! ¡Arriba! ¡Solteras! ¡Arriba! ¡Solteras! ¡Arriba! ¡Solteras! ¡Arriba! ¡Salud, salud! ¡La familia de Cristóbal por los abrigaños! ¡La familia se da por Jauga! ¡Arriba los brazos! ¡Salud, salud! ¡Arriba, Jauga! ¡Honcacho! Porque te boca y terminó el román, dice ¿por qué te boca de amor? ¡Solteras! ¡Solteras! ¡Como dice! Porque te boca y terminó el román, dice ¿por qué te boca de amor? ¡Solteras! 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 ¡Dale! Hoy te enseña la ilusión cuando son el amor Como las veces en el mar se estuvo Hoy te enseña la ilusión cuando son el amor Como el humo del cigarrón se estuvo Hoy quiero tomar Hoy quiero llorar de tanta tristeza Hoy el amor de mi vida Se va Se marchó Se marchó con nuestro amor Como duerme Cinturita, caderita Cinturita, caderita Por donde tú caminas A donde tú caminas Cierra las tiras por decirme yo Por donde tú caminas A donde tú caminas No puedo olvidarme tu llora Por donde tú caminas A donde tú caminas No puedo olvidarme tu llora Por donde tú caminas A donde tú caminas No puedo olvidarme tu sueño ¡Dos, dos, dos! ¡Multa, multa, multecita! ¡Multa, multa, multecita! ¡Multa, multa, multecita! ¡Puro sabor! Ese pasito cinturita Ese pasito cayerita Ese pasito cinturita ¡A ver! Si te vas hoy día no voy a mirar Si te vas mañana no se te brinda ¡Aью marks, apbé le damos otra vez! ¡Aber, dame, se abrazo al whisky y champagne! ¡Cuante, querida, sea especial! ¡Por, dame, te duro de tu malvale! ¡Cómo dicen! Si te vas hoy día no voy a mirar Si te vas mañana no se te brinda ¡Aber, dame, se abrazo al whisky y champagne! ¡Aber, dame, se abrazo al whisky y champagne! ¡Que ese pasito cinturita! ¡Susk-Gymruza! ¡Ese pasito cinturita de tu mal everywhere! Y todos, traer una puesta para festejar, porque a tu lado hay muchos besos fríos, pero a tus amigos para celebrar, que todos compartan este niño. ¡Dale! Traer una puesta para festejar, porque a tu lado hay muchos besos fríos, pero a tus amigos para celebrar, que todos compartan este niño. ¡Todos! Los brazos, arriba, los brazos, arriba, los brazos. ¡Arriba! ¡Sírvete ayer! ¡Sírvete ayer! ¡Salud! ¡San lucha! ¡Con la lucha! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a tomar vaso lleno! Si te gusta y te va a cantar, si te va a cantar, lo celebraré. ¡Aleguí una fiesta por tu despedida! ¡Opera el cerveza! ¡Visca y champán! Que ver las patillas, que ha dedicado a hacer acceder, que no llena un rato de maldicio. ¡Cómo dice! Traer una puesta para festejar, porque a tu lado había muchos besos fríos, pero a tus amigos para celebrar, que a tu lado hay muchos besos fríos, ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Porque ya te la tengo mucho encendido! ¡Vamos a quitar el rumbo para hacer el rumbo! ¡Vamos con este niño! ¡Los agradeceros! ¡Cervezas! ¡Arriba! ¡Cervezas! ¡Arriba! ¡Cervezas! ¡Arriba! ¡Y una vueltecita! ¡Julia Marzola! ¡Julia Marzola! ¡Cómo goza! ¡Cómo baila! ¡Cómo toma! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Con este niñoングora, ya sea! ¡Laина! ¡Arriba! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Wara! ¡Fuera! ¡Los agradeceros! ¡Fuera! 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 Bailando, gozando, bailando, gozando, bailando, goza, goza, porque allí canta y encanta, Marifor Gómez, orgulloso a todos los peruanos, a bailar con él y gozar, ahora, sí, 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 sandriadero, se ve en el Pachito, Pachito. Muy bien, el señor Cachista, ¿cómo se le dice al señor Cachista? Con respeto, señor Cachero, ¿dónde está la mancha más alegre? Llanamarca, ahí está Llanamarca, salud, Tingo Pacha, Pacho, salud, salud, y cómo bailan mis sardinos. Para nuestro cumpleaños, Julio Barzola, para Sally Cuchachi, con cariño, la familia Cuchachi, ¿dónde está la familia Cuchachi? Allí están las santiagueras, y cómo se ve en Chacatan Pabu, al son del violín. Vamos a bailar y a besar. Yo quiero ver quién gana esta noche, los hombres o las mujeres. ¿Dónde está la mancha más alegre? ¿Dónde está la chica más alegre de la noche? ¿Quién va ganando los hombres o las mujeres? ¿Quiénes son más pibes los hombres o las mujeres? Entonces vamos a bailar y a gozar al compás del violín. Ahora. Chacatan Pabu, Chacatan Pabu, Chacatan Pabu, Chacatan Pabu, Chacatan Pabu, Gánale, gánale, Blanquita, gánale, gánale, mamacita. Gánale, 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 mamacita. Si no puedes y no jalas, ya viene tu hermana. Goza, 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 baila, baila, baila. Goza, 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 baila, baila, baila. Chacatan Pabu, Chacatan Pabu, Chacatan Pabu, Chacatan Pabu, Chacatan Pabu, Chacatan Pabu, Chacatan Pabu. Goza, 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 solteras. Goza, 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 solteros. Dale, dale, que dale. ¿Los hombres o las mujeres? Las mujeres, las mujeres. ¡No, chicas! ¡Rompe, taquito, taquito! Dale con el taco, dale con la punta, dale con el taco. ¡Wambla! ¡Wambla! ¡Sacale la miel, sacale la miel, sacale la miel, sacale la miel. Zapatea, zapatea, sale. Una sola vez al año no hace daño. ¡Solteras! ¡Arriba! ¡Solteras! ¡Arriba! ¡Solteras! ¡Arriba! ¡Y los solteros! ¡Más arriba! ¡Solteros! ¡Arriba! ¡Solteros! ¡Arriba! ¡Solteros! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Los solteros están hasta la caída! ¿Qué tal fiesta de onomásticos? ¡Al compadre mi olí! ¿Dónde están las chicas que nunca se van a casar? ¡Chicas al matrimonio, dile! ¡Que se escuche el matrimonio, dile! ¡Las chicas que nunca se van a casar! Por supuesto, las mujeres nunca queremos casarnos. Son los hombres que nos proponen, ¿no es cierto, Sadi? ¡Por aburridas! No, la vida de soltero es mucho mejor que de casada. Por eso no me caso. ¡Beto Bravo! Así es. Por eso no pienso casarme, tío Beto. Aunque te has... Aunque te has ofrecido como padrino, pero... No, gracias, ahí nomás. Quisiera padrino artístico, pero no de casada. ¿Allá? ¿Allá? Es el sentir. Ahora que sí. Muy bien. ¿Vamos a continuar? Vamos a continuar, entonces. ¡Logro de obstrucción! ¡Con la casita llevo allá, Panamá! ¡Con la casita llevo allá, Panamá! ¡Con la casita llevo allá! ¡Cervecita! A esta orquesta le das vida. Le das color. Yo le había enseñado. ¡Vamos a continuar! No, está bueno. Toca bien bonito. Así que está muy bien. ¡Llegó el cacho! Directamente desde Jauja. Es el toro moderno que viene sin cuernos. ¡Toro fino, toro fino! Es el toro fino. No se le notan los cachos. Y... Y... Es el toro falla este. A los cuernos lo tiene... De Adorno. ¡Ahora sí! Vamos Internacional Nueva Sociedad Bancayo con esta canción. Vive la vida, goza la vida y no dejes que la vida... ¡De vida! Al estilo sucedía. ¡Y ahora! Arriba los santiagueros. ¡Arriba los santiagueros! ¡Las santiagueras! ¡Vamos Adi! ¡La familia Cochochi! ¡La familia Barcelona! ¡Vamos Adi! ¡No se le notan los santiagueros! ¡No se le notan los santiagueros! ¡Vamos Adi! ¡No se le notan los santiagueros! La mancha más alegre 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 Salido, chachi. ¿Dónde están las solteras? ¡Esa mafianita! Y una silmadita Los varones, los varones Que no puede Que no carla Que no puede Que no carla Voy a probar 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 ¿Dónde le habrá un trago de mañanita? ¿El día cuando te aguanto yo? ¿No coincido? ¿Quieres tomar que no beber hasta morir? Para mirar el pasador ¿Dónde le habrá un trago de mañanita? ¿Un día cuando te aguanto yo? ¡Sabor! ¿Quieres tomar que no beber hasta morir? Para mirar el pasador ¡Todo! ¡Y arriba los gallos! ¡Huencacho! ¡Arriba! ¡Huencacho! ¡Arriba! ¡Huencacho! ¡Arriba! ¡Fauta! ¡Oye Barcelona! ¡Invitante! ¡Eーborg! ¡Fauta! ¡iamcacho! ¡Invitante! ¡Que viva el aire! ¡Que viva el vosase! ¡Que viva el cómo! ¡Quiero tomar que eres borracho! ¡Que broma! ¡Quiero tomar que eres borracho! ¡Fauta! ¡G Toki! ¡Madre la maraca! ¡Dice! ¡Quieresarte! ¿Cugueres burracho! ¡Para olvidarte! Bailando, gozando, bailando, gozando Bailando, gozando, bailando, gozando, bailando, gozando, bailando, gozando, bailando, gozando, bailando, 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 bail La bandera te da una y con tuira y tú donde eres el chino Dicen solteras, arriba, solteros, arriba Solteras, arriba, arriba Una vueltecita por aquí Una vueltecita por allá Una vueltecita por aquí Una vueltecita por allá Quiero un milare, quiero un milare Desea madrugada a mí me parece un duelo Quiero un milare, quiero un milare Hasta que tu mente me amigas Te olvidaré, te olvidaré Esa madre de mi mente para siempre Te olvidaré, te olvidaré Hasta que tu mente me amigas Te olvidaré Te olvidaré Te sacaré de mi corazón Salud 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 Vamos a cantar esta primicia Vive la vida, goza la vida Y no dejes que la vida te viva Vive, goza la vida Y no dejes que la vida te viva Salud Como dice Vive, goza la vida Y no dejes que la vida te viva Vale, vale, te olvidaré Si no dejes que la vida te viva Salud Que la vida te viva No dejes que la vida te viva Vale, dale Vale, dale Tu sabor, no dejes que la vida te viva Y no dejes que la vida te viva Y no dejes que la vida te viva La muerte no perdona Los brazos, los brazos, arriba Una semana se hace la montaña Vuelta, vuelta, vueltecita Vuelta, vuelta, vueltecita Vuelta, vuelta, vueltecita Se lucharía Dime, no se acusa de la vida Y no dejes que la vida te invita Vuelta, vuelta, vueltecita Si no vivas nada Solo lo que gusta la vida Dime, no se acusa de la vida Y no dejes que la vida te invita Vuelta, vuelta, vueltecita Si no vivas nada Solo lo que gusta la vida Tu sabores, el pico y el oro Tu casa, tu carro, todo se quede La muerte, la muerte, la muerte Y no dejes que la vida te invita Tu sabores, el pico y el oro Y no se acusa de la vida Y no dejes que la vida te invita La muerte, la muerte, la muerte, la muerte Y no dejes que la vida te invita Venimos a las solteras Como bailan las solteras Las villas Solteras Bailando Solteras Rosando Salud, salud Prodiciones Allá Para Jutilla, Perú